arianos los mejores días para ustedes son 19 20 21 y 22 hagan todo para tauro es una semana para cuidar digamos las relaciones todo donde haya un vínculo con humanos para géminis miren ojo entre el 17 y el 19 porque ahí pueden haber algunos accidentes para el signo de cáncer cuidado con las discusiones familiares cancerianas ustedes que son la familia la patria salvo eso se terminan cosas negativas para leo bien en lo laboral para virgo van a tener un fin de semana de excelencia los demás días pueden traer algunas noticias alentadoras en el plano laboral y alguna inquietud en lo afectivo para libra posibles cambios aquellos que estén por cambiar de trabajo es más probable que se les dé para escorpio 21 al 24 la luna está opuesta así que apunten a no modificar nada así de manera arrebatada para sagitario mucho trabajo sagitarianos mucho excelente 19 20 21 para capricornio salpicada la semana con condimentos positivos y negativos quizás para escuario mire las finanzas a pedir ya vamos a moverse porque las cosas salen siempre que uno ponga mucha energía para piscis digamos que puede haber una ayuda financiera o sale un crédito o le pagan a alguien que le debía plata o ustedes van a terminar concretando realmente un alivio financiero piscianos pero excelente semana para todos nos vemos en la próxima